Bienvenidos a un nuevo episodio del programa en Museo Viaja Virtual. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de la economía, pero nos vamos a enfocar en el tema de la comercialización. Entonces por ahí tenemos los productos de los que vamos a conversar, que son café y banal. Voy a acomodarme por cara para estar más cómodo y vamos a iniciar esta pequeña conversación. Vamos a continuar con el tema de la economía. En Costa Rica de 1900 a 1950. En el capítulo anterior habíamos mostrado los cuatro productos de exportación. Si alguno se acuerda, lo pueden repasar ahí desde la casa. Eran el café, el banano, la caña de azúcar y el cacao. Sin embargo, dentro de esos productos destacaban dos, el café y el banano. Y por eso tenemos acá en la mesa la muestra de los dos productos y es de lo que vamos a conversar en este episodio. ¿Cómo se comercializaron? Vamos a iniciar con el café. El café, su principal mercado para principios del siglo XX era Inglaterra. Sin embargo, los productores y comercializadores empiezan a ver que cualquier cambio que ocurra en el país nos afecta. Y entonces empiezan a ver la necesidad de buscar nuevos mercados. Es así como en 1929 se crea la Asociación Nacional en Defensa del Café. Y en la década de los 30 vamos a tener el Instituto de Defensa del Café que va a ser sumamente importante para regular el tema de precios, para buscar nuevos mercados y también para regular las relaciones entre beneficiadores y productores que estaba siendo un poco problemática. Y además, también en la década de los 30, Costa Rica se forma parte de la Oficina Panamericana del Café. Que eso es una iniciativa interesante porque eso es lo que permite asociarnos con otros países que también eran productores. Colombia, México, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Tanto de Centroamérica como del resto de Latinoamérica. Y lo que se buscaba era eso, ¿verdad? Buena parte de lo que se destinaba. Cada país aportaba una cuota, eso era lo que mantenía. Y con ese dinero era que se trabajaba en poder promocionar. ¿Cómo se hacía la promoción? Bueno, los principales medios eran los que tenemos por acá. El periódico, ¿verdad? Que la parte impresa era sumamente importante. Y la radio. Entonces, era frecuente, por ejemplo, que se pudieran ver anuncios en los periódicos. Esos eran los periódicos de la época. También vamos a mostrarles para que los vean. Y pues traen una parte dedicada a las noticias, ¿verdad? A los nacionales e internacionales y también los anuncios, ¿verdad? Entonces, era frecuente encontrar anuncios de café. Esos anuncios se pagaban, ¿verdad? Para que estuvieran pautados en periódicos de Estados Unidos, ¿verdad? En revistas para darle promoción. En un principio, estos anuncios estaban enfocados en mostrar el proceso de cómo se llevaba a cabo el café, ¿verdad? Y la calidad. Pero después se empezaron a destinar más al consumidor. Y entonces, el principal mercado del café fueron las personas adultas, ¿verdad? Entonces, tomarse una taza de café de manera colectiva o individual. El café como daba energía, ¿verdad? Como un producto, digamos, que tenía calidad de exportación y que se podía consumir en cualquier momento y que traía beneficios para la salud. Después se promociona para los niños, ¿verdad? También. Porque también el café tiene que competir con productos gaseosos, con frescos y con el consumo de leche. En estos momentos se están viendo algunas de las imágenes de estos anuncios de los que estábamos hablando. De cómo se promocionaba el café como un producto saludable que daba energía para reunir a la familia o a los amigos. Y que, sobre todo, estaba enfocado para el mercado estadounidense. Esta divulgación que se va a dar por parte de, sobre todo, de la Oficina Panamericana del Café va a ser sumamente importante porque se va a ver reflejada en un aumento, en algunos casos, del precio, pero sobre todo en aumento de mercados. Estados Unidos va a convertirse en uno de nuestros principales socios comerciales y compradores, consumidores del café. Esto también se va a ver reflejado cuando inicia la Segunda Guerra Mundial porque el consumo que van a hacer las tropas, los soldados, va a ser muchísimo más alto que inclusive lo que se da en Europa. Entonces eso va a ser importante, eso es importante destacar. Y pues así continúa, hay momentos de baja, hay momentos de alza del precio, pero la promoción y la divulgación va a ser importante. Siempre sigue organizado el gremio, ¿verdad? Y va a ser, esto va a ser importante también porque después, ya para después de los 50, 60, se va a volver un poco más al tema de la calidad porque también los mercados lo van a permitir, ¿verdad? Va a haber un grupo interesado en consumir café de calidad, que va a tener un precio más alto, pero que va a ser el nicho o en los mercados a donde se va a dirigir el café por esta licencia. Vamos a hablar ahora del banano. El banano tiene una diferencia que ya también lo habíamos mencionado en el otro video, y es que está controlado por la compañía bananera. Y entonces la comercialización también va a estar en manos de la compañía. En un principio, lo que se va a hacer, al igual que el café, lo que se va a destacar es como la producción, ¿verdad? Entonces se presentaban, por ejemplo, en las revistas o en los periódicos se presentaban fotos de cómo era el proceso de recolección, de traslado a los puertos, el embarque, ¿verdad? Eso era lo que se vendía o se promocionaba, sobre todo en Estados Unidos. Pero después la compañía cambia la estrategia y lo que se dirige es al consumidor. Entonces se va a hacer una publicidad, vamos a ver algunos anuncios, donde se destaca las propiedades del banano, ¿verdad? Lo importante de consumirlo y sobre todo va a estar enfocado mucho para los niños y las amas de casa. Entonces vamos a ver que la promoción va a ser muy enfocada como a la educación de la madre, de cómo debe alimentar a su niño y por qué es saludable darle un banano en la merienda o ponerlo en la merienda para la escuela, ¿verdad? Ese va a ser el mercado. Y en la década de los 40, la compañía va a tener una estrategia también interesante que es promocionar por medio de la radio. Y entonces se va a crear lo que después va a ser un ícono para la compañía que es la imagen, la figura de Chiquita Banana, que vamos a ver un video donde se muestra la caricatura de Chiquita Banana. Claro, este video es posterior, es como de los 50, cuando ya se empieza a producir para televisión en principio, pero esa misma canción en principio se promocionaba por la radio. Entonces vamos a escucharla, bueno, verla y escucharla, la canción, y para que ustedes vean hacia dónde estaba dirigido el producto. Chiquita Banana No, 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 no. Me? 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 ¡Gracias! Como se puede ver en las imágenes, básicamente lo que se promocionaba era para el consumo de los niños, para los adolescentes y para los postres. Entonces, ese era como el destino del banano. Igual que el café, también se hacían recetarios, ¿verdad? Donde se mostraban cuáles eran los usos que se le podía dar al banano. Entonces, esta divulgación va a ser fuerte en los 50 todavía, ¿verdad? Inclusive la canción la interpretan muchos de los cantantes conocidos de ese momento, ¿verdad? Y entonces eso le va a dar un plus importante. Muy bien. Entonces, pues básicamente creo que con esto queda ejemplificado cómo se comercializa un producto, cómo va variando también los consumidores, ¿verdad? Y cómo se hace. Porque ahora nosotros conocemos como un estudio de mercado, ¿verdad? Pues la compañía y los productores de café también lo realizaban antes de los 50 para empezar a aumentar los mercados y empezar a aumentar los clientes también. Recordarles que el Museo Viaja es una iniciativa que hemos desarrollado durante esta virtualización, ¿verdad? Que hemos tenido que hacer. Muy pronto el museo va a estar abierto. Vamos a estarles anunciando cuándo volvemos a abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Y de salud que tenemos que seguir los protocolos. Pero esperamos que dentro de pronto podamos abrir nuestras puertas. Los videos vamos a seguir llevándolos, realizándolos. Así que nos pueden escribir a musical2016.gmail.com o nos pueden dejar sus comentarios aquí en el Facebook. Nos vemos en una próxima edición. Gracias.